El cómic Solo con un lápiz y un papel puedes contar con los mejores actores, tener los monstruos más terroríficos y las naves y los efectos especiales más flipantes que puedas imaginar. Puede resultar tan educador como una novela, pero además tiene un ritmo. A la hora de aplicar con él a una viñeta, no hay mejor herramienta que la acuarela. Me permite tener un gran control sobre el resultado final, pero al mismo tiempo es como trabajar con un ser orgánico con vida propia. Aprovechando la transparencia de la acuarela, voy añadiendo capas sobre las viñetas hasta conseguir el resultado que busco. Además, la técnica del color directo me permite crear una obra original con un acabado completamente personal. Conocerla te ayudará a tener un estilo propio de coloreado y, por supuesto, se puede mezclar con otras técnicas que ayudarán a enriquecer el trabajo. En este curso de Domestika, te enseñaré cómo colorear con acuarela una página de cómica. Aprenderás a utilizar los materiales profesionales y todo tipo de técnicas y trucos útiles a la hora de colorear con acuarela una página de cómica o una ilustración. Como proyecto final, colorearás tu propia página o, si lo prefieres, una que yo mismo te proporcionaré. Comenzaremos hablando de los materiales que utilizaremos para poder colorear nuestra página. Después, haremos un boceto y ejercicios de iluminación y volumen. Crearemos una paleta y comenzaremos el coloreado de nuestra página empezando por las primeras capas. Seguiremos trabajando con un color y, por último, haremos los detalles finales. También aprenderemos a añadir efectos especiales, salpicando acuarela con un cipillo de dientes, pintando con lejía y con nogalina. Por último, escanearemos nuestra página y veremos ejemplos de páginas acabadas tanto mías como de otros autores. Al finalizar este curso, serás capaz de colorear con acuarela cualquier cómic que quieras. Para desagradar color a tus ilustraciones, no necesitarás tener ningún conocimiento previo, solo tener a mano tus pinteles, acuarelas, papel y muchas ganas de aprender. También necesitarás un escáner y un ordenador con Photoshop para digitalizar tu trabajo. Colorea en acuarela con estilo propio y dale personalidad a tus guietas. ¡Gracias!